FESH Paloma Fusa Ruito School Maestro Online Saca punta, saca punta, saca punta, muévelo 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 Saca punta, 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 punta Saca punta, 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 punta Saca Que movimiento que tú me tiraste Moviéndolo para atrás demasiado elegante Una cosita rica se le nota el semblante Moviendo la cadera hace que yo me infarte El movimiento que tú me tiraste Moviéndolo pa' atrás demasiado elegante Una cosita rica se le nota el semblante Moviendo la cadera hace que yo me infarte Toma, 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 toma y baila Toma, 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 toma y baila Y tu sabor me agrada, es como mermelada Esa garota bella está prendida en llama Toma, 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 toma y baila Toma, 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 toma y baila Saca punta, saca punta, saca punta, muévelo 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 Saca punta, 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 punta Saca punta, 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 punta En posición me pongo, bailándolo con todo Moviendo sin excusa, aló paloma fiusa Haciendo la espaldinha, moviéndolo hacia arriba Y las mujeres divas, meneando la movida Saca punta, saca punta, saca punta, saca punta Saca, saca, saca punta Saca, saca, saca punta Saca, saca, saca punta Saca, saca, saca punta Saca punta, saca punta, saca punta, muévelo 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 Saca punta, sunta, sunta, Saca punta, 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 sunta, sunta, Saca punta, sunta, ay. Una vaina desde el mundo, Jevilandia. Oye, Paloma, enséñale cómo se hace el pasito de sacapunta. Ruido School, maestro online, CC Music. Dímelo, Paloma Fusa, una vaina bacana con ruido school. Gracias por ver el video.